Mario Besares se consagra como el ganador de la Casa de los Famosos México. La gran final de la Casa de los Famosos México 2024 se vivió con gran intensidad y emoción, donde Mario Besares logró imponerse y coronarse como el ganador del reality, llevándose el premio de 4 millones de pesos. El desenlace de la competencia resultó ser una repetición de la historia de la primera temporada con un poco de diferencia. En esta edición, como en la anterior, la final fue protagonizada por una pareja de finalistas, un hombre y una mujer, reviviendo el momento vivido entre Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y Nicola Porcella, su subcampeón. Con esta edición, la Casa de los Famosos México cierra su segunda temporada dejando una vez más una huella imborrable en la televisión mexicana y demostrando que el apoyo del público es vital para el éxito de sus participantes. El triunfo de Mario Besares es un reflejo de su esfuerzo, su carisma y la conexión única que logró establecer con su audiencia. ¡Gracias!